El gobierno electo de Tlaxcala planteó a los alcaldes que asumirán funciones el 31 de agosto próximo unificar criterios para la implementación de los planes de desarrollo municipal con el estatal, con el objetivo de mantener mejores resultados para la población. Lo anterior se expuso este jueves en la primera reunión interinstitucional de trabajo con alcaldes electos que encabezó la próxima gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, en la que se brindó toda la información sobre el manejo de los programas federales. La gobernadora electa precisó que esta fue la primera de cuatro reuniones que llevará a cabo por bloques por los 60 presidentes municipales, con el objetivo de cuidar y aplicar los protocolos de seguridad sanitaria derivadas de la pandemia de COVID-19. En esta primera reunión, la futura gobernadora y los alcaldes electos manifestaron su disposición de trabajar de la mano tanto con la federación como con el estado, pues el objetivo es llevar el mayor número de beneficios a sus habitantes bajo la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Lorena Cuellar Cisneros indicó que como parte de este trabajo interinstitucional, el objetivo es poner especial atención en temas como el combate a la violencia de género y garantizar paridad en los puestos dentro de sus administraciones, mejorar la infraestructura de los centros de salud a la brevedad, convertir las escuelas en recintos integrales donde la cultura, el deporte y la tecnología permitan recuperar la cohesión familiar, impulsar una planeación ordenada con bancos de proyectos que permita gestionar recursos en las diferentes dependencias federales, entre otros. Los bonos verdes son bonos o financiamiento que se utiliza exclusivamente para proyectos que sean amigables con el medio ambiente y que tengan un objetivo sustentable. Los bonos son, básicamente, un acuerdo donde los emisores toman en préstamo fondos de inversionistas y deben reembolsar dichos fondos a una tasa convenida, al cabo de un cierto plazo. Gobiernos, empresas y muchas otras entidades emiten bonos para obtener financiamiento de proyectos. Para que una entidad pueda incorporar un bono verde, el emisor, además de presentar la certificación que garantice la sustentabilidad del proyecto, debe de compartir información sobre el uso de los recursos y, periódicamente, reportar su actividad e impacto durante la vida del bono. Los proyectos pueden ser aquellos que consideren bajas emisiones de carbono, eficiencia energética, conservación de la biodiversidad, economía circular, arquitectura sustentable, gestión sostenible de recursos naturales y tratamiento de agua. Los bonos verdes surgieron a finales de 2007, cuando un grupo de fondos de pensiones suecos quería invertir en proyectos sobre el clima, pero desconocían cómo encontrar este tipo de proyectos. Solicitaron entonces ayuda al Banco Mundial y, menos de un año después, el banco emitió el primer bono verde y, con ello, creó una nueva forma de conectar el financiamiento de los inversionistas con proyectos sobre el medioambiente. La iniciativa Reactiva.mx lanzó el 27 de julio el registro para proveedores y contratistas específicamente enfocado en la implementación de infraestructura para proyectos de movilidad activa, es decir, la que se lleva a cabo por medio del caminar y del uso de vehículos de propulsión humana como bicicletas, monopatines, patines, etc. Este registro también considera las implementaciones para la creación y mejora de espacios públicos que propicien el distanciamiento social en zonas de espera, como paradas de transporte público y portales de escuelas y mercados, así como para la actividad física, el descanso y la recreación. Los rubros bajo los que se puede enviar la aplicación a este catálogo de proveedores son siete. Obra, dispositivos de control de tránsito, señalización horizontal, señalización vertical, mobiliario urbano, sistemas de micromovilidad y sistemas de gestión de la demanda. Para participar, se necesita llenar el registro disponible en la página web reactiva.mx diagonal catálogo de proveedores. En esa misma dirección se pueden consultar los detalles completos de este llamamiento, en los cuales se especifica lo que se quiere decir por cada uno de los rubros mencionados. El Fondo para la Atención de Emergencias, el Fonden, era un instrumento financiero que proporcionaba suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia, para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador. Fue creado como un programa dentro del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996 y se hizo operacional en 1999, cuando se emitieron sus primeras reglas de operación. Se dividían en prevención, respuesta y reconstrucción. Los gobernadores solicitaban la declaratoria de emergencia ante la Coordinación Nacional de Protección Civil, para acceder al Fonden, cuando la capacidad operativa y financiera de una entidad federativa y del o los municipios afectados se veía rebasada, en virtud de la magnitud de algún fenómeno natural. Para obtener la declaratoria de emergencia, era necesario describir las características del fenómeno causante de la misma, dar una aproximación de la población que fue o pudiera llegar a ser afectada con motivo de la emergencia y proporcionar información de daños reportados. Considerando que México es vulnerable ante sismos, inundaciones y huracanes, el Fonden era importante porque además contemplaba acciones preventivas para mortiguar daños, opina Adi Patricia Carrera Hernández, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. A fin de disuadir a las personas servidoras públicas de incurrir en actos de corrupción, la diputada Susana Cisneros Cos propuso ampliar los delitos correlacionados al cohecho, abuso de autoridad y peculado, además de considerarlos graves, al igual que el ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento ilícito. En sesión deliberante del noveno periodo de sesiones, la legisladora proponente afirmó que el Estado de México es considerado uno de los más corruptos, violentos y en donde prevalece la impunidad, y que al entrar en vigor la ley del sistema anticorrupción del Estado de México y municipios, el catálogo de delitos graves no sufrió actualización, por lo que lejos de ayudar, dio lugar a una permisividad para que cualquier funcionario realice conductas antijurídicas y punibles. Por ello, la reforma al artículo 9 del Código Penal de la entidad plantea sancionar como grave el abuso de autoridad previsto en los artículos 335, 338, fracción 2 y 339, párrafo segundo, fracción segunda, el de cohecho señalado en los artículos 346, fracción 2 y 347, fracción 2, y del peculado indicado en el artículo 351. También plantea adicionar como delitos graves el ejercicio abusivo de funciones previsto en el artículo 344 y el de enriquecimiento ilícito señalado en el artículo 352, para los cuales la carta magna ya establece prisión preventiva oficiosa. Además, que los procedimientos administrativos o de responsabilidades iniciados por el órgano superior de fiscalización del Estado de México, por los órganos de control interno estatal o municipales, y los sustanciados en materia jurisdiccional administrativa que se inician a partir de la entrada en vigor del decreto, implicarán la obligación de informar, comunicar o iniciar denuncia conforme a las normas aplicables, respecto a los posibles delitos que se desprendan en los mismos. Sin consultar a los ayuntamientos, los diputados de Morena aprobaron a propuesta del gobernador Jaime Bonilla, trasladar el cobro del agua a los ayuntamientos, y les da la posibilidad de privatizar este servicio. Además, les traspasa los adeudos que tiene el actual organismo operador, aunque en ningún momento se detalla a cuánto asciende la deuda. Con 13 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México, el Congreso de Baja California avaló los cambios. La oposición y dos legisladores de Morena rechazaron los cambios por desconocer la situación financiera de los organismos del agua, y por considerar que provocará un boquete financiero en los ingresos de la nueva administración estatal, que encabezará Marina del Pilar Ávila Olmeda. La reforma a la Ley de Reglamentaria del Servicio de Agua Potable en el estado de Baja California incluye la modificación de 12 artículos y la creación de tres nuevos. El último artículo aprobado permite la privatización del cobro del agua, al establecer textualmente lo siguiente. Los municipios podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios a que se refiere esta ley. Antes, en el nuevo artículo 121, otorga a cada organismo operador del agua personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica y administrativa, con las atribuciones que establece esta ley, los ordenamientos municipales y sus instrumentos de creación. Gracias por ver el video.